Pero no te acerques a mi marido, Albor ¡Ostras! Se me ha puesto celosa la mujer Hola, holita, jóvenes, ¿qué tal? Soy Milmerie y estamos de nuevo en Skyrim, justo donde lo dejamos Acabamos de salir de esta cueva horrible Que por cierto, no sé si me dejará... Ah, sí, me deja volver atrás, vale Como soy muy noob, pues ya sabéis Me habéis dejado en comentarios que suba el volumen del juego Lo he subido un pelín, no sé si será suficiente o no Así que tenéis que volver a dejarme feedback sobre eso Vale, vamos a ver, tenemos que ir a... En el mapa mundo y los lugares que hayas descubierto tienen iconos claros Mientras que los lugares de los que solo hayas oído hablar Tendrán... Tendrán iconos oscuros Puedes seleccionar cualquier lugar que hayas descubierto para viajar rápidamente a él Vale O sea, aquí hemos estado, podemos ir Y aquí es donde tenemos que ir Habla con Álbor en Cauce Boscoso Porque es donde está nuestro icono Venga, vamos para allá Sí, sí, ahora quiere que sea legionario He visto Únete a la legión imperial He visto que había animales y demás Así que también Imagino que se puede cazar ¡Un lobo! Vamos a ir a por él Lobo, zorro, no sé qué es ¡Ven! Toma ¿Dónde estás? Ven aquí Ven aquí Buscar Pobre zorro, tío Tenía que haberlo dominado Que también puedo dominarlo Vale ¿Cómo la cojo? Recoger todo, erre Pobre zorrito, tío Pobre animal Madre mía Ahí por la cara ¡Eh! Recoger Yo lo recojo por si acaso Tío, qué bien hechas están Qué fuerte Vale Vamos a La ciudad primero Tío, mi espada Se ha quedado hecho mierda Pobre espada Pobre espada ¿Esto qué es? Bueno, me habéis dicho Que instale mods Pero yo la verdad Es que no tengo ni idea Activar Las que están bajo el signo del mago Aprenderán Los que están bajo el signo del mago Aprenderán las habilidades mágicas Un 20% más rápido Solo puedes tener la medición De un signo a la vez Vale Activar Ah, pero es que esta es la del mago Espérate Esta es de otro, ¿no? La piedra del guerrero Actívate Ya cuentas con esta bendición Ah, vale, vale La del ladrón No, el ladrón paso El guerrero también paso Venga, yo quiero ser Biggie me escribió por Por privado en Twitter Y me dijo que tenía que tener muy claro Hacia dónde quería llevar mi personaje Para subir esas habilidades ¿No? Entonces yo quiero ser Una muy buena arquera Y además aprender cosas de magia Pero no magia oscura Pues si no hubiera cogido un elfo oscuro Sino que quiero coger No sé si habrá Si habrá Perdió Perdón Magia blanca Magia luminosa O llamadlo como queráis No sé si habrá Yo quiero encaminarme Hacia el lado de la luz No al lado oscuro Animales, tío ¿Puedo robarlo? Salmón Y recoge salmón Esto no es mío Yo lo recojo Pero se queda ahí colgado Ya está Tampoco he robado tanto salmón Toma Ahí, ahí Robando el salmón De los campesinos Vale Aquí teníamos que hablar con Con Álbor En cauce boscoso Tengo que hablar con Álbor Hola, Álbor ¿Eres Álbor? Ey, no corras tanto ¿Qué quieres, perro? ¿A quién le importa eso? Me están dando unas ganas De pegarle con la espada Al crío este Posada al gigante dormido Vale Bueno Llevo un arco Pero vale Es que El Hola Pero si acabo de llegar Tío, o sea Dicen que Ulfric Capa de la tormenta Escapó de los imperiales Ahora la guerra Se pondrá ¿Vale? Bueno, luego volverá Por una habitación Todavía no quiero gastar dinero Tenemos habitaciones y comida También bebidas Y yo cocino No hay mucho más que contar ¿Ha sido algún rumbo últimamente? Habla durías De un muchacho en Ventalia Llamado Avento Aretí Ha estado intentando contactar Con la hermandad oscura Vale Este hombre Perdón ¿Eso es lo que hacen las posaderas? ¿No era dar posada? Si necesitas una habitación Habla con Delphi Vale, vale, vale Madre mía Este quién es Yo a ti no te debo dinero ¿No? Sí, sí Me debes mucho Toma a ver Una ronda a mi salud Pero qué dices Hombre Bueno va, sí ¿Tienes cerveza o aguamiel? Venga, vino de alto este ¿Y cómo se lo doy? Mi bebida preferida Compañero Vayamos a tomar aguamiel En serio Me he hecho amiga del borracho ¿Por qué? ¿Por qué? Me he hecho amiga del borracho Del pueblo Bueno, pues ya está Me voy Adiós No, no No es muy recomendable Hacerse amigo del borracho Del pueblo Yo no sé Nada más llegar Vale, aquí está mi objetivo Sube milme Por favor A ver Casa de árbol Y Sigrid Pero este ¿Este dónde ha salido ahora? Tío Tiene la misma cara Que el niño el otro No, no El borracho Se ha quedado en el bar Oye, ¿no puedo sentarme o qué? Ah, vale Ese dragón pasó volando Y destruyó todo el lugar Se desató el caos No sé si alguien más salió con vida Dudo que yo lo hubiera conseguido Si no fuera por la ayuda Aquí presente Necesito volver a soler Que no, hombre Se me ha puesto de comer Vale, que lo coja Ya estamos Ya estamos Ahora que quiere este hombre Coge regalo Vale Cojo regalo Todo esto ¿Ves? Y luego la otra me decía Que si estaba ahí robando Yo no he robado nada ¡Hombre! ¡Hombre! Vale ¿Veis? No soy una ladrón Ah, pues yo lo he cogido todo Así me gusta Que te calles Además tiene la misma cara Que el otro ¿Y por qué le dice niño Si es una niña? No entiendo nada Coger bolsa Ya no pone robar La, 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 la La, 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 la Ganzúa Oro Tío, yo me lo llevo todo La, la, la Sí, cállate, anda Cállate un rato A ver, ¿dónde está la forja? Que yo vea si Podemos usar esto o no Eso estoy haciendo No te preocupes Ay, qué mona eres En el armario Unas botas Ala Vacío Una zanahoria Muy bien Madre mía Qué pasa Muy bien, muy bien Ostras Se me ha puesto celosa la mujer Qué pesada Que ni se me ocurra Qué Coger Coger Aquí pueden robar esto, ¿no? Grasa de troll Grasa de troll Cubo El cubo paso Tres kilos Tío, no entiendo por qué De repente Se pone a andar Que, tía Quítate en medio Oh, Dios Qué ganas de pegarle Una hostia Los niños son lo peor En este juego ¿Por qué de repente? Ah, espérate Va a ser porque tengo ahí Un montón de cosas, ¿no? Objetos Claro, es que tengo Muchas cosas Comida Tengo que soltar algo, tío Bueno, ya está Ya hemos soltado algo Llevo mucha cosa No puede ser ¿Dónde está la forja Todo esto? Sobre todo Te dejan Coger de todo Usar Perol Los calderos te permiten Cocinar alimentos Que restablezcan Perdón Tu salud Y proporciones Otros efectos temporales Cada receta Requiere ingredientes Culinarios específicos Que pueden encontrarse Por toda Skyrim Allí podrás coger Un carruaje A soledad Pero no me ha quedado claro Cómo se usa Comida Llevas demasiadas cosas Para correr Ah, anca de conejo Asado de faizán Chuleta Vale Vale Vamos a ver Si este hombre Nos quiere comprar algo No, no, no Qué pesado Ya te invité antes A un vino No, no, no Qué tienes a la venta Pero yo quiero vender No comprar Los objetos que hay Por encima de la línea divisoria Pertenecen al vendedor Los que hay por debajo Te pertenecen a ti Vale Para comprar o vender un objeto Seleccionalo y pulsa E Ok Vale Alas de mariposa Tío, qué asco A ver Pero aquí solo puedo vender Zanahoria Tío, en serio Aquí solo puedo vender Mierda O sea, comida Vale Dame una habitación Vale, vale, vale Tío, pero me la dejó Un día nada más Y ahora dónde duermo Aquí va A las habitaciones Ah, mi habitación No Tío, no me lo puedo creer No, no, no No voy a robar No voy a robar Cama con dueño Vale ¿Cuál es mi habitación? Pero a ver Si no me la enseñas Pues Verás Está difícil ¿Cuál es mi habitación? Robar Cama con dueño Tío, en serio Quiero un sitio Donde guardar las cosas Para poder moverme Más tranquilamente Armario Robar Eso también tiene dueño Dormir cama Esta no tiene dueño Ya está Buenas noches Dormir Vale Personaje se despierta Bien descansado Perfecto Gracias Ya está Ya no puedo Aquí más, ¿no? Pero es que yo quiero saber Cuando tengo hambre Cuando no tengo hambre La seguridad es mejor Un 10% más rápido Durante 8 horas Vale La piedra del mago Las habilidades mágicas Mejoran un 20% más rápido El amuleto Que me he puesto Y se aumenta un 10% El aguante Perdón Aumentan 10 puntos Tu sangre Bosmer Resistencia al veneno Vale Oh, que cansinos son Por favor Bueno, ya es de día Perfecto No es tan niño horrible Oh Aquí está Con la misma cara Que el otro ¿Eres primo o qué? Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Pesado Ya lo sé Quiero comprar y vender cosas ¿Dónde puedo? Acabas de llegar a cauce buscoso Si buscas trabajo Ve a ver a J A serradero A serradero Y a lo mejor hay madera Y hay leña Para poder Hacer mis cositas ¿Sabes? Es que no puedo correr Es que llevo mucha mierda Encima Oh Llevo mucha mierda Encima Bueno, tío Que le den Vamos a soltar cosas Ya está Objetos Varios Pero esto no he soltado Fuera Gema de alma insignificante No Túnica verde de chico ¿Por qué llevo esa mierda? Fuera Atuendo El anillo de plata Esto me lo quiero poner también Hombre, es que voy más mona Esto Fuera La capucha Fuera Esto Da Armadura 7 Y esto da Armadura 6 Y esto da Armadura 11 Pues Está fuera ¿Cómo que cuántos? Ah, que llevo 6 botas Fuera todas Hombre Por supuesto 7 Pues esta Fuera también Y esta me coloco Esto Fuera Llevo un escudo de hierro Que lleva armadura 22 Y esto lleva armadura 27 Este fuera Este fuera Este sí Esto Guanteletes de hierro Esto me los coloco Coraza de capas de la tormenta Da 23 Y esto da 25 Peso 8 Peso 6 No, esto fuera Bueno, esto no debería Esto debería guardarlo Para vender ¡Hala! Todo eso fuera Tío, y es que Ni aún así, eh Es que sigo Hasta arriba Vamos a comer algo, ¿no? Objetos Comida Carne de salmón Manzana Ay Con pan Con... Con... Zanabria Ya está Es que ya no quiero Soltar más cosas Necesito una mochila O algo No sé Quiero a alguien A quien poder venderle cosas ¿Quién hay aquí? Oh, oh Vale Tío, odio esto, eh Gira Gira la derecha Izquierda Vale La rompí Pero ¿por qué La rompo todas? Tío, la rompo todas Todas, todas, todas Todas, todas Soy muy mala abriendo A ver Vale Oh Aquí hay muchas cosas Para robar Esto me lo robo Esto me lo robo Pero me lo tengo que cambiar Por mis cosas Porque si no Atuendo Escudo Armadura 24 Y este da 22 Pues este aquí Este lo quito Este fuera Ahí Y este me lo equipo Ahí ¿Qué más? Objetos Atuendo Ah, pero si llevo Un montón de cosas Aquí, tío Que no las quiero para nada Esto te lo equipas Esto Fuera Esto Fuera Esto Fuera Esto Guanteletes De piel Dan 6 Esto Dan 11 Esto Fuera Los 6 Vale Esto Equipalo Esto Tío Fuera Los 6 Vale Ya puedo mover Mejor Hemos cogido Lo que no era Espérate Y el Arco este A ver si es mejor Que el mío Objetos Madre mía Atuendo Guanteletes De piel Hemos dicho Que fuera Los 6 Esto Te lo equipas Armas Arco Largo Daño 7 Arco de caza Daño 8 Vale Pues este Fuera Este Mejor Lo estoy tirando Todo Piel de gato De sable Robar Per Odio Los caminantes De la tundra Vale Oh Poderoso Caminante De la tundra Como se extienden Contra el cielo Naranjado Tu sombra Tío En serio ¿Esto hay que leerlo? Desconocido Ya lo hemos leído Vale Pasamos Flechas Perfecto Poción Poción Oh Calavera de troll Tío Esto me atrapa Algo Seguro Anzúa Oro Todo esto Me lo llevo El pan También Madre Oh Tío Me iba asustada Porque estoy aquí Robando El plato El plato No No quiero el plato Arco largo Daño 7 No El mío Da 8 Sentarse a la mesa No No me quiero sentar Tengo mucha comida Ya Robar Olla No Armario Una hacha Vale 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 Porque a lo mejor Con eso puedo coger leña A ver esto Ah tío Pero Yo quiero aprender cosas Al leer los libros Bueno Listo Esto nada Me voy Que mal Saqueando el pueblo Oh Ahora por lo menos Podemos correr un poco Vale Esa casa la hemos visto Vamos a ver esta Aquí Casa de Hord y Herdur Oh Vale me voy Tienes que irte Vale 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 Ya vendré cuando tú no estés No te preocupes Tienes asuntos pendientes Aquí En el cauce Cuscoso Vale 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 No quiero hablar contigo ya Oh Que alegría Podré correr Esto por aquí A ver Esto que es Esto es un mirador O que Esto no va a ningún lado Vamos a probar A talar un árbol A ver Usar para cortar Hombre Hombre Mira la que mona va ella Muy bien Ahí Ahora tenemos leña Para mejorar las armas Importante Vale Vamos a ver Tengo que cogerlo O no Usar para cortar Usar para cortar O ya lo llevo Objetos Estarán varios ¿No? Bisagra Yo bisagra Tío en serio Leña Vale Ya llevamos leña Vamos a volver Al otro sitio Que era Aquí ¿Verdad? Si No sé si me gusta más En tercera persona O en primera La verdad Ya 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 No te preocupes Si soy muy razonable Ahora necesito un lingote De hierro No hombre Arco de caza Requiere tiras de cuero Tío en serio Ahora requiere tiras de cuero Vale Vamos a hacer tiras de cuero A ver Varios Tiras de cuero Sí A ver Que sí Que sí Arco de caza Vale Fabricar ¿Quieres mejorar este objeto? Sí Lingote de hierro Espada de hierro Aquí había lingotes ¿No? Sí Aquí había lingotes Ahí Ya está Vale Vale Vamos Vamos a mejorar La espada Ahí Mejorar Sí Vamos a mejorarla Otra vez Porque es lo que más uso Eso hace año 9 Eso hace año 17 La daga Sí Se ve 5 No Esta debería venderla ¿No? Usar banco de trabajo Oh Aquí ¿Qué podemos hacer? A ver Aquí podemos hacer Usa los bancos de trabajo Para mejorar las armaduras Todas las que mejoren Vale Igual Vale Vamos a mejorar esto ¿No? Sí Perfecto Tengo para hacer más cuero A ver Varios Cuero Sí Cuero Sí Vale Ya hay demasiadas cosas Vale No, si ya no voy a correr Ahora me falta Cuero 17 ¿Y cuánto tengo? No me dice cuánto tengo O Bueno A ver dónde tenemos que ir El próximo día Aquí Al jardín De Carrera Blanca De todas formas Lo vamos a dejar Por aquí Porque bueno Hemos estado Según mi reloj Grabando 52 minutos Luego cortaré un poquito De más Para dejarlo un poquito Más corto el vídeo Ha estado divertido Creo yo La verdad Espero que me dejéis En comentarios Cómo hacer el tema De los mods Porque ya os digo Que no tengo ni idea Y bueno Como siempre digo Muchas, muchas gracias Por jugar conmigo Espero que sigáis jugando siempre Ya lo he dicho otra vez al revés Y hasta el próximo vídeo Jugones Mua 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 Gracias.